Bien, si gustan, empezamos mientras terminan de conectarse, gracias a los chicos. Bienvenidos sean todos y todas a la primera, a esta charla, perdón, de puntos de encuentro de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, un lugar donde nos encontramos las y los diferentes miembros de la academia y la comunidad, tanto nacional como internacional en este caso, para conversar sobre temas relacionados a la disciplina de la arquitectura. Bueno, hoy nos encontramos en el marco del curso de Historia del Arte y Arquitectura de Costa Rica I, así como con diferentes estudiantes de niveles de la carrera. Así que esperamos una buena interacción hoy con el invitado que nos acompaña. Les saluda el arquitecto José Pablo Bungarelli Urano, docente investigador de la escuela, y la charla será impartida por el doctor José Edgardo Cal Montoya, titulado Algunas Ideas sobre la Emancipación Política de Centroamérica. Antes de iniciar con la bienvenida oficial, quiero comunicarles algunos aspectos de forma a seguir. Por favor, si tienen alguna consulta mientras escuchamos la exposición del doctor Cal, pueden hacerla en la sección de preguntas y respuestas, y en el momento indicado le daremos las consultas respectivas. Ahora cedo la palabra a la doctora arquitecta Yanet Alvaro Ritana, la directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, que nos dará la bienvenida oficial a este punto de encuentro. Doña Yanet. Gracias. Bueno, buenos días sean todas y todos bienvenidos a esta actividad importante de punto de encuentro. Esta es una actividad de educación continua. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor José Edgardo Cal Montoya. Doctor, bienvenido a nuestra Escuela de Arquitectura y a Costa Rica. Muchas gracias. Agradezco mucho su participación en este curso y en especial en esta actividad que ha sido organizada desde esta iniciativa y esta plataforma que tenemos para la relación nacional e internacional y también para comentar el conocimiento continuo. Bueno, sé que va a ser una charla muy, muy interesante, así que les invito a todos y a todos a continuar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doña Yanet. Ahorita les cedo la palabra a la compañera, a la doctora arquitecta Rosalena Malabasi, para que nos contextualice el por qué hemos invitado al doctor José Cal a este punto de encuentro. Muy buenos días. Bueno, hoy es un gusto contar con la presencia del doctor José Edgardo Cal Montoya desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta charla se marca en el curso Historia del Arquitectura de Costa Rica 1, justo en el momento en el que estamos cerrando la unidad 2, que corresponde al periodo colonial, y estamos dando inicio a la unidad 3 y última del curso, que corresponde al periodo de la independencia y el periodo republicano. Para entender todos los cambios que se dan en la arquitectura, tanto desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de los lenguajes, y también en la misma conformación de las ciudades, no podemos obviar todo el contexto económico, político y social. De ahí la importancia de entender todo este proceso que se da alrededor de la independencia, y lo que luego esto va a implicar, la conformación de los estados en Centroamérica, y ya luego pues comprender esos cambios que se dan en su arquitectura y su urbanismo. De ahí pues la importancia de esta charla, que nos contextualiza, no solo el contexto a nivel nacional, sino el contexto a nivel de nuestra región centroamericana. Entonces pues yo personalmente le agradezco al doctor Cal, que ya lo conozco de hace ya bastante tiempo porque fue mi profesor en la maestría en Historia en la Universidad de Costa Rica, ya él también es muy conocido en nuestro medio aquí en Costa Rica. Ahora por la pandemia lo tenemos lejando, pero la tecnología nos permite de nuevo tenerlo aquí cerca. Entonces sé que va a ser una charla de gran provecho para todos. Muchas gracias Rosa. Antes de darle la palabra al doctor José Edgardo Cal Montoya, les compartiré su currículum y así lo conoceremos un poquito desde el lado académico. El doctor José Edgardo Cal Montoya realizó sus estudios de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha centrado su labor de investigación en la historia política de Guatemala del siglo XIX y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor visitante de Historia de Centroamérica en todas las universidades públicas centroamericanas, profesor invitado del posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Seminario Institucional de Historiografía en el Colegio de México, del posgrado en Historia de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, del Seminario de Metodología de la Historia de Historiografía, del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, de Ciesas Peninsular, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, de la Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del Área de Historia de América en las universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Sevilla y Salamanca. Actualmente es catedrático de Historiografía de Guatemala y coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos del Guatemala. Entonces, sin más, nos dejo con el doctor José Edgardo Cala. Y me permito dejar de compartirlo. Muy bien, buenos días a todos. Agradezco esta invitación a pesar un poco de unas dificultades técnicas iniciales. Pues aquí estamos para hablarles a ustedes sobre este proceso, que es un proceso que ahora se habla más de él y parece, como me decía un antiguo alumno mío, que ahora los historiadores sí contamos, ¿verdad? Ahora que vino todo el tema del Bicentenario y antes no. Pero creo que es una ocasión propicia para reflexionar sobre esta trayectoria de 200 años en la que ha sido muy interesante ver cómo en Centroamérica se ha cuestionado prácticamente esta idea de las efemérides, ¿verdad? Y de la idea de los próceres y de una emancipación política y más bien lo que se ha hecho ahora es cuestionar esta noción, ¿verdad? De realmente qué implicaciones ha tenido este modelo político en la región, qué implicaciones ha tenido decir que somos independientes, pero algo más importante, ¿no? Ir más allá de los hechos, ir más allá de las anécdotas, ir más allá de las élites y también algo muy importante, ver cómo otros grupos sociales aparecen dentro de este proceso y cómo las provincias más lejanas del antiguo reino de Guatemala reciben esta noticia también de una manera diferenciada. Entonces, es un proceso muy complejo en el cual muchas veces se quiere apelar a una historia común que tenemos los centroamericanos, pero que es una historia común que no necesariamente nos tendría que llevar a estar unidos, ¿verdad? Este es un tema muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esos intentos distintos de unidad centroamericana fracasan en el intento y aunque los centroamericanos compartimos una historia común, tenemos arrasgos culturales comunes, no necesariamente eso signifique que la unión centroamericana sea algo inevitable. Y empiezo con esta crítica porque muchas veces también, cuando hablamos de las efemerides, lo que hacemos es como querer resaltar esta idea, ¿no? de que por haber tenido un proceso de independencia, digamos, común, por eso estamos destinados a estar unidos. Y en realidad lo que sucedió es que tuvimos un proceso de independencia que podríamos denominar diferenciado. Y esa es una cuestión fundamental que hay que analizar. Y por último, también decir, como una cuestión previa, que la emancipación política centroamericana ha sido un hecho cuestionado desde distintos grupos, desde distintas perspectivas. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, no vi, por ejemplo, yo un entusiasmo tan grande, ¿no? Como se ve incluso en otros países centroamericanos, por el caso de Guatemala, que es interesante, donde los pueblos indígenas cuestionan esto. Pues algunos dirán, y yo pensaba también, ¿qué les voy a decir yo a estudiantes de arquitectura y urbanismo sobre este tema, ¿no? Un tema tan complejo. Por supuesto, esto tiene que ver también con algo muy importante y que se va a trasladar a la construcción y son los lenguajes políticos. Y evidentemente hablamos de unos lenguajes políticos de modernidad, de unos lenguajes políticos de cambio. Tengo una presentación que creo que ya la tengo aquí y vamos a ver si me va a ser posible compartírselas. Vamos a ver si puedo aquí hacerlo. Aquí la tengo, pero por alguna razón esto no me deja compartirlo. Siempre suceden estas cosas. Vamos a ver. Tendría que poderse nuevamente. Voy a intentar de nuevo. Voy a intentar de nuevo. No, me temo que no va a ser posible. Estoy teniendo aquí también problemas para poderla compartir. Bueno, voy a proseguir con las ideas iniciales que estaba planteando porque por alguna razón el Zoom no me deja hacerlo. Sí me aparece la pestaña, pero no me deja, no me deja compartirla. Y si la comparte tal vez, bueno, no sé si tiene abierto WhatsApp en la computadora, pero si la podría compartir a Rosa para que tal vez Rosa la... Sí. O compartirla por el chat y yo la puedo bajar para ver si podemos. Sí, voy a intentar hacerlo por el chat. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que a mí en este ordenador me aparece una versión muy básica del Zoom y solo puedo mandar un mensajito. No me da la opción, no me da la opción aquí de adjuntar el archivo. Bueno, estas son cuestiones que siempre suceden. Voy a tratar de proseguir, ¿verdad? Bueno, para eso uno es profesor también, tiene que tener esa capacidad de hablar y voy a seguir con las ideas iniciales que estaba teniendo. Entonces, estaba diciendo que en el caso centroamericano ha habido una conmemoración también diferenciada de lo que es el 15 de septiembre de 1821. Y esto es una expresión también de lo diferenciado que fue el proceso en su momento cuando se declara la emancipación política de Centroamérica, ¿verdad? Donde hay una gran actividad política en la región norte, ¿verdad? Donde están tanto los políticos salvadoreños, los políticos hondureños que hacen una discusión sobre la irrupción de las nuevas ideas que en ese momento están en Centroamérica de modernidad y de representación política, ¿verdad? Porque esta es una cuestión también muy importante que hay que entender. Se ve la emancipación política de Centroamérica solamente como un hecho y no nos damos cuenta que es un proceso, que es un proceso resultado de una gran cantidad de procesos de cambio que se estaban dando en América Central en este momento. Como una primera cuestión fundamental, tenemos que entender de que la monarquía hispánica a finales del siglo XVIII empieza a desarrollar una reforma administrativa, una reforma administrativa que tiene varios objetivos. Tiene el objetivo de mejorar la recaudación fiscal. Número dos, tiene el objetivo también de centralizar en algunos aspectos la administración, pero también en el momento que la monarquía quiere hacer este esfuerzo de centralización, ya están circulando nuevas ideas, nuevas ideas que tienen que ver con la soberanía, con la representación política, ideas que tienen que ver también con los derechos ciudadanos, y hay un hecho muy importante, que es la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812. ¿Por qué razón? Porque la Constitución de Cádiz establece la calidad para los que anteriormente eran súbditos de ciudadanos. Y en este momento el hablar de la categoría ciudadano es muy importante porque implica el ejercicio de derechos. Igual, vamos a tener la incursión de dos políticos centroamericanos, miembros de la élite, que son los presbíteros Florencio del Castillo y el caso también de Antonio Larrazábal, que son diputados en las Cortes de Cádiz. Y son los dos diputados centroamericanos, de hecho, que ellos llegan tarde a las sesiones de las Cortes. Y el caso de Antonio Larrazábal y Florencio del Castillo es muy interesante porque ambos piden en las Cortes, sobre todo Larrazábal, que fue presidente de la Corte, que a los indígenas y a los afrodescendientes tenía que dárseles la categoría de ciudadanos también. Entonces, esto es un cambio que muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a partir de esa conciencia de los derechos ciudadanos que tienen en este momento estos sectores sociales subalternos, empieza a haber una movilización política muy importante. ¿En qué sentido? En cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a las formas de representación y algo muy importante, el ayuntamiento va tomando una gran importancia como un espacio de enunciación política y de lucha por los derechos políticos. Entonces, estas ideas de soberanía y de representación política son las que van a empujar a las personas que viven en las distintas provincias de América Central a que estas provincias que ya estaban bajo un sistema administrativo de intendencias busquen una mayor autonomía política. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz había dado esa posibilidad. Posteriormente, lo que va a suceder es que esta Constitución busca ser derogada, ¿verdad? Por parte del rey en una restauración monárquica, ¿verdad? Hace 1814. ¿Pero qué pasa? Que aunque hay un intento de restaurar la monarquía, todos estos cambios y todas estas nuevas ideas ya están circulando en América Central. Entonces, ¿esto a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a que esos vínculos también con el Imperio Español, de que Centroamérica era una colonia de segundo orden, se van rompiendo. Y bajo ese rompimiento, la idea en ese momento es de emancipación política. ¿Por qué? Porque a partir de esta participación, a partir de esta amplia movilización social, en América Central la idea de la emancipación política es una consecuencia de un proceso en el cual también España ya había sido invadida por Napoleón, pero hay una cuestión muy importante. Todo se ve que solo por la invasión napoleónica, España entra en crisis, cae y por eso las colonias se independizan. No, como lo había dicho desde antes, con estos cambios administrativos, la circulación de nuevas ideas, la proclamación de una constitución que da derechos como ciudadanos a los que antes eran súbditos de un reino lejano, va a dar lugar a todos estos cambios. A esto tenemos que sumar el proceso de hechos que se van desarrollando en México. En México también se declara la independencia y México está con la idea de que América Central forme parte de su territorio. Y esto es una cuestión que a veces se toca poco, ¿verdad? Sobre todo porque incluso los mismos intelectuales de esa época, como Pedro Molina o José Silvio del Valle, hablaban de la anexión de Centroamérica a México como un hecho humillante en la historia centroamericana. Y en realidad lo que pasó fue que la anexión a México fue una vía buscada por las élites políticas para ellos llevar un control del proceso de emancipación política. Como en ese momento había tanta movilización por parte de estos sectores sociales, entonces las élites suscriben el acta de la independencia para llevar control del proceso, pero buscan un horizonte político en el imperio mexicano. Y esto es una cuestión muy importante. Pero ¿cómo va a ser posible que un imperio mexicano? Claro, no hay que olvidar que veníamos de una experiencia política donde éramos súbditos y una experiencia política donde había un gobierno ejercido por el rey. O sea, políticamente había una idea de monarquía constitucional. Y esta es una cuestión, creo yo, muy importante para este momento. Era una idea de monarquía constitucional que se iba a continuar por medio de tener a un emperador que era Agustín de Iturbide. Como sucedió en años posteriores, este experimento de pertenencia al imperio mexicano dura apenas tres años y los salvadoreños, por ejemplo, se habían opuesto a pertenecer al imperio mexicano. En Nicaragua y en Costa Rica había habido también una serie de expresiones también de desacuerdo. En realidad, en el caso de Nicaragua y Costa Rica, ellos, el dominio de México no llega hasta esta zona. El imperio mexicano manda a su ejército para controlar la sublevación de los salvadoreños y hasta ahí llega su presencia. En el resto de Centroamérica prácticamente no se hace sentir esta presencia, aunque se había suscrito esa anexión al imperio mexicano. ¿Por qué razón sucede esto? Porque las élites consideraban que al unirse al imperio mexicano se iba a mantener esa idea de monarquía constitucional, porque iba a haber un gobernante que iba a ejercer un estilo de gobierno como el de un monarca. Esto es lo que algunos historiadores han llamado el plan pacífico de independencia, aunque la élite, sobre todo el caso de Mariano Aysinena, que es uno de los principales artífices, y Juan José también de esta idea, no tiene que ver más que con una independencia pacífica, sino sobre todo de un control del proceso político. Entonces, cuando fracasa esta idea del imperio mexicano, viene esta idea de la Federación Centroamericana, donde contrariamente, fíjense ustedes, este es un punto muy interesante, contrariamente a que estas nuevas ideas políticas de representación política, de participación, de ejercicio del sufragio, de elecciones, de tener un congreso centroamericano, y después buscar la idea de tener una república federal, en lugar de generar una visión de una unidad nacional, o sea, estamos hablando de la república de Centroamérica, no de Guatemala, ni de Salvador, eso es después, esa supuesta unidad nacional que se quiere mantener prácticamente entre 1823 hasta 1839, que es donde se da toda esta situación del intento de una república federal que desemboca en una guerra civil, nosotros aquí estamos viendo que, a pesar de que se buscó esa unidad, todas esas nuevas ideas de representación política, dieron resultado lo contrario, y que fue que se reforzaron los regionalismos, y por el reforzamiento de esos regionalismos, es que nosotros vamos a encontrar, posteriormente, que América Central se va a deslindar en pequeñas naciones, es por eso que Centroamérica se vuelve pequeñas naciones, ahora, eso fue en este momento, no, ya venía desde antes, ¿por qué razón? Porque había provincias, como por ejemplo, la de El Salvador, que era una provincia que sostenía económicamente gran parte de la región, por todo el obraje del añil y la mano de obra afrodescendiente que había, prácticamente ellos satisfacían, ¿verdad?, la demanda de numerario de las autoridades coloniales, y las autoridades coloniales y todas en Guatemala que hacían un control, sobre todo el comercio, entonces, parte de las provincias recelaban este control sobre Guatemala, entonces, incluso durante el periodo de la anexión a México, había personas que no estaban a favor de la anexión, porque había personas que estaban a favor, porque decían, hay que salir ya del influencio de Guatemala y pertenecer a México, pero habían también otras expresiones en provincias como Honduras, o Nicaragua, o la propia Costa Rica, donde se decía, no queremos estar ni en México, ni en Guatemala, no pertenecer a ninguno de los dos, no queremos estar ya bajo la hegemonía de ninguna otra potencia, y es por esto que también van creciendo esos sentimientos de regionalismo hacia un nacionalismo incipiente que da lugar a la fundación de esos pequeños estados, y por qué razón vamos a decir esto, porque esto que voy a decir es bastante impopular, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar dos grupos políticos enfrentados, que de una manera bastante burda, y muchas veces hasta confusa, se les ha estilado llamar en liberales y conservadores, cuando en realidad lo que estamos asistiendo es a dos tendencias de un mismo liberalismo, un liberalismo radical, que lo que buscaba era romper completamente con aquella tradición hispánica, ¿no? Y fundar una república federal a la usanza de lo que ellos habían visto bajo la política de Estados Unidos y de Francia, ¿verdad? Y de Inglaterra y de otros países, y querían esos cambios de una manera radical. Y vamos a encontrar también a otro liberalismo más centralista y más moderado, que hablaba de unos cambios progresivos, ¿no? Donde sí se tenía que aplicar muchos de los principios de liberalismo, pero progresivamente y preservar algunas de las instituciones heredadas, ¿no? Del imperio español, que será también otra polémica que había en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar de pensar en la unidad centroamericana, estos grupos políticos lo que querían era imponer su ideario sobre los otros. Entonces, aquí viene una tesis muy polémica, que no es mía, es del doctor Adolfo Bornigan, gran especialista en este periodo, donde dice, al final lo que se impone aquí no es un sentido de la unidad centroamericana, sino un sentido de imponer el ideario político una facción sobre otra. Y eso no es nada nuevo. En historiadores de la época, como el propio Alejandro Marure, liberal, lo dice claramente, ¿verdad? Que es ese espíritu de facción, aunque él también tiene una simpatía, ¿verdad? Por este ideario liberal radical. Entonces, esta es una cuestión muy importante de analizar. ¿Por qué razón? Porque así quitamos un poco esa idea, ¿verdad? De esa unidad centroamericana inevitable, que yo considero que no es imposible, ¿verdad? Pero no hay que verla como inevitable. ¿Por qué razón? Porque ya desde ese momento, prácticamente desde finales del siglo XVII hasta la actualidad, las regiones que en la actualidad hoy son los estados centroamericanos, prácticamente estaban definidas, ¿sí? El sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que habían sido en su día intendencias, que habían funcionado durante todo este periodo como provincias y que posteriormente, ¿verdad? Fueron diputaciones provinciales, se quiere a la Federación Centroamericana y ya se empiezan a crear como estados. Realmente, vamos a ver nosotros que con la finalización del experimento del Imperio Mexicano y la Federación Centroamericana, es prácticamente entre los años 1838, 1839, donde cada uno de los estados centroamericanos toma su camino. Entonces, este es un proceso muy complejo cuando hablamos de emancipación política en Centroamérica, porque hablamos de un proceso que tiene tres características, ¿verdad? Es un proceso diferenciado, es una cuestión muy importante de entender, es un proceso que es resultado de transformaciones políticas que venían desde hacia atrás y hay algo muy importante, es un proceso en el que para bien o para mal se empieza a dar la formación de culturas políticas modernas, a una aspiración de modernidad. Ahora, la gran pregunta que harán cualquiera, pero bueno, América Central, Centroamérica, ¿tiene ahora estados nacionales modernos? Pues yo creo que no, ¿verdad? Por toda la crisis que estamos pasando. Incluso, ¿verdad? Uno de los síntomas más claros de esa crisis es precisamente la crisis del sistema político costarricense que está causando unos rasgos de debilidad muy, muy importantes que no se veían antes. Y eso, más allá de centrarnos en los hechos en sí, más allá de leer las quejas de los colegas en Facebook, ¿verdad? Sobre lo que dicen los representantes en la Asamblea Legislativa, diriamente, el problema es el siguiente. El problema es que hay una crisis de representación y hay una crisis de estabilidad, ¿verdad? De un modelo político que tuvo ese rasgo en el caso costarricense. En el caso de Nicaragua, pues nosotros estamos viendo una situación donde hay una continuidad de muchos procesos, ¿verdad? De pactismo político de las élites, ¿verdad? Y que en este momento, esta situación que se está dando en Nicaragua, se sostiene a base de un pacto político entre el gobierno, ¿verdad? Y una parte importante del empresariado. El caso de Honduras, ¿verdad? Con una deriva autoritaria y religionista, en el caso de Juan Orlando Hernández. En el caso de El Salvador, también un autoritarismo recargado, ¿verdad? En la figura de él como Nayib Bukele, ¿no? Ante el agotamiento de ese supuesto sistema bipartidista de expresiones políticas en el FMLN y ARENA, que en este momento están en sus horas más bajas, ¿no? Y en el caso de Guatemala, con una continuidad también autoritaria, ¿verdad? Donde hay un pacto bastante claro de donde las élites económicas no intervienen, donde una parte de esas élites económicas también participan y donde hay un grupo de personas que se han beneficiado del Estado. El Estado es prácticamente su fuente de enriquecimiento y es una palabra un poco fuerte que ha usado el periodista José Rubén Zamora. Hemos estado en Guatemala en un régimen de cleptocracia en las últimas décadas, ¿no? De personas que vean al Estado a aprovecharse, a saquearlo y a debilitar al máximo a las instituciones. Lo que pasa es que en Guatemala ha sido una situación ahora silenciosa, pero prácticamente el gobierno tiene un control de gran parte de las instituciones del país. Y el único contrapeso en su día, que ese es otro aspecto también a tocar, es la política de Estados Unidos, que en este momento Estados Unidos empieza a centrarse menos en Centroamérica, salvo en el tema migratorio, y se centra más en su preocupación por el crecimiento de China. ¿Por qué me pasé hasta la actualidad? Porque todo esto que estamos viendo de esta vida política tan convulsa es reflejo de nuestra actualidad, pero quiero centrarme en este aspecto, que es la formación de las culturas políticas. ¿Qué cultura política nos ha legado esta emancipación política centroamericana? Pues bueno, primeramente la aspiración hacia un Estado moderno que se quiso consolidar bajo un primer proyecto liberal centroamericano en 1830, ¿verdad? Liderado por Morazán, que fue un proyecto autoritario, evidentemente, ¿verdad? Aunque pues Morazán está también elaborado como héroe, ¿verdad? Y como paladín de la unidad centroamericana, pero también tiene que tocarse este aspecto de que no se podía unir Centroamérica por la fuerza, ¿verdad? Porque también había una resistencia a esa idea de unir a Centroamérica por la vía de una guerra civil. Entonces esto nos lleva a un punto muy importante, una cultura política donde hay caudillos, ¿no? Y esta es una cuestión fundamental. Y segundo, una cultura política donde siempre se está buscando cambiar las reglas del juego. Desde este periodo a José Silvio del Valle se le roba la presidencia, ¿verdad? De la República Centroamericana, hubo una serie de maniobras, ¿verdad? Para que determinados procesos no se hicieran bajo la legislación que en ese momento se había establecido y ya cuando se establece en la República Centroamericana pasa lo mismo, ¿no? Tenemos una cultura política basada en una figura presidencialista, en una figura caudillista y bajo un centralismo, ¿verdad? En el ejercicio de la política. Entonces yo creo que ese es uno de los legados sobre los que tenemos que reflexionar los centroamericanos, ¿verdad? Que sí, nos dio la posibilidad de una construcción propia, de una construcción de entidades políticas propias, de una construcción de una cultura política propia, pero que parece que no ha arribado completamente a la modernidad. Ese es el punto central, ¿no? Se supone que en este periodo se generaron culturas políticas modernas y no hemos arribado a ellas. Y países, ¿verdad? Que desde el momento en que empiezan a caminar como naciones resuelven sus conflictos, no por una vía bélica, sino por una vía institucional, que fue el caso de Costa Rica, en este momento eso también está en crisis. ¿Por qué razón? Porque esos elementos de esa cultura política autoritaria y centralista están ahí, de una manera más intensa en unos contextos, de una manera menos intensa en otros. Y en el caso que estamos viendo para Costa Rica, está como emergiendo también, ya no esa idea muy propia a la tradición política costarricense de llegar a consenso, sino de establecer verticalmente una serie de decisiones. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos hace ver cuáles han sido los resultados de esa emancipación política centroamericana y por qué tenemos que tener una visión, vamos a decir, menos conmemorativa y más reflexiva de esto que llamamos nosotros el 15 de septiembre de 1821. Y de lo que estamos hablando es, en términos más estrictos, ¿verdad? De una desvinculación de Centroamérica, del Imperio Español y el inicio de un camino propio, ¿verdad? De una región también, y esto es una cuestión también que no hay que dejar por fuera, que era periférica en el contexto, en el contexto del Imperio Español y una región que siempre ha sido periférica respecto al contexto de otras naciones, a pesar de la importancia geoestratégica que tiene Centroamérica, no solamente como un puente ismico, como un corredor comercial, ¿verdad? Por la situación del canal de Panamá, sino también por su colindancia hacia la región del Caribe, ¿no? En ese sentido, Centroamérica es una región de una gran importancia, ¿verdad? Y por supuesto, también cobra importancia como región durante los años más cuarentos de la guerra civil, ¿no? Centroamérica llega a ser foco, ¿verdad? De la atención mundial. Creímos de que no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Pero ahora con esta crisis migratoria, igual, ¿verdad? Somos todos los días, hay noticias sobre este tema. Entonces, creo que también con esto quiero decir algo que es muy importante y es que cuando se ha hablado de la emancipación política centroamericana, yo soy especialista en el siglo XIX, pero ya me han tenido aburrido solo hablando de historia del siglo XIX. Todo ha sido hablar de historia del XIX, qué pasó, etcétera. Es que saben qué sucede. Todo esto que he podido contar, lo he podido decir porque la historiografía centroamericana ha avanzado muchísimo en la convención de este proceso. Yo he podido decir todas las cosas que he dicho hoy, que no son mías, sino que son de los trabajos de mis colegas, porque la escritura de la historia sobre este tema de la independencia en América Central ha avanzado muchísimo. Y todo esto que he dicho lo sabemos gracias a esto. Pero el punto central también es que, a pesar de este gran logro de la comunidad de historiadores, donde tenemos una claridad de lo que pasó durante ese periodo, el punto central es cuál es la mirada actual de lo que sucede. Y eso es lo que también yo he tratado de hacer en intervención de hoy. Tratar de hacer una mirada actual sobre el legado político, ¿verdad? Porque otra cuestión también que no hemos tocado suficientemente es cómo se da ese proceso de construcción estatal en Centroamérica. Entonces, lo que vamos a ver es que, primero, Centroamérica pasa por una situación que hay que describir claramente de una unidad política precaria, pero el otro efecto que va a tener es que va a tener estados débilmente construidos, con unos déficits institucionales muy importantes. Tienen logros también, pero tienen déficits institucionales muy importantes, porque son estados creados, sobre todo en el caso de Guatemala, son estados creados desde las élites, con un crecimiento económico concentrado, con un crecimiento económico excluyente y donde gran parte de la población, no digamos que no puede acceder a oportunidades económicas, sino de ejercicio de sus derechos ciudadanos. ¿Cuánto pueden incluir estos estados centroamericanos débilmente construidos? Y claro, esto no puede cambiar, esta situación no puede mejorar si en este caso a lo que nosotros estamos asistiendo es a una cultura política centralista y autoritaria, que nos permite nuevas voces y nuevas expresiones políticas. Entonces, parte de las ideas que quiero plantar sobre la emancipación política tienen que ver con todo esto, tienen que ver con lo más importante, ¿cuál es el legado? Y esa creo que es la reflexión que se tiene que seguir emprendiendo en este momento. Las celebraciones, bueno, y con eso quiero cerrar, ¿verdad? Para que tengamos un diálogo. Las celebraciones y las conmemoraciones, pues como lo dije muy al principio, no lo toqué tan ampliamente, ahora sí lo voy a tocar con más detenimiento, han sido muy diferenciadas. Pasando por el poco entusiasmo en Costa Rica, al cuestionamiento en Guatemala y también a la erogación de dinero para regresarles en El Salvador a última hora. Un desinterés en Honduras, ¿verdad? Más centrado en otros aspectos ahora de la de la campaña política y en Nicaragua prácticamente con unas predimensiones en las intervenciones públicas del presidente y la vicepresidenta. Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense Premio Cervantes, lo llamó un aniversario desabrido. Y yo y pues yo titulé una intervención guía en la Universidad Autónoma de Honduras así, un bicentenario desabrido. Creo que lo que asistimos este año, a pesar de que tuvimos muchas actividades muy interesantes como esta, ¿verdad? De reflexionar sobre, no porque esté hablando yo, sino por el espacio en el que estamos, con estas actividades tan interesantes para hablar, en realidad lo que ha sucedido es que ha sido un bicentenario desabrido. En el caso de Costa Rica se ha pasado algo similar al caso de Guatemala y es una cuestión bien interesante. Y es querer relacionar 1821 con la fundación de Costa Rica como Estado. Y en el caso de Guatemala también, hablar de la independencia como el nacimiento de Guatemala. Si Guatemala nació en 1847 como Estado, cuando la funda Rafael Carrera. O sea que el bicentenario de Guatemala tendría que ser en el 2047, no ahora. Igual con el resto de Estados centroamericanos, que más o menos en fechas anteriores, entre 1838 y 1839, se definieron. O sea que también el bicentenario de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, tiene que ser más adelante, en el 2038, en el 2039. Este es un punto bien interesante. Asociar el bicentenario con la fundación de la nación no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque después de la emancipación política, nosotros fuimos parte de México. Y la fundación de los Estados Nacionales Centroamericanos fue después, cuando ya se quiera a la federación, porque después de ser México, fuimos Centroamérica. No Guatemala, éramos una nación. Fuimos un intento de nación. Entonces, este es un punto que a mí me parece muy interesante. Número dos, los cuestionamientos, que yo creo que fueron muy fuertes en Guatemala. El 15 de septiembre, las autoridades indígenas fueron a la plaza central e izaron la bandera de los pueblos indígenas donde está la bandera de Guatemala. Y dijeron, no vamos a celebrar nada, e hicieron una ceremonia maya ahí. Cualquiera puede decir, bueno, son grupos minoritarios. Sí, pero el punto es que se cuestionó esa idea. Y de parte de otros sectores también, un poco se toma el discurso también por el tema de los 500 años, no hay nada que celebrar. Incluso hubo una serie de pintas sobre que no había que celebrar nada. Y una posición sobre los pueblos indígenas. Y esto se sumó a una importante polémica que establecimos nosotros, como Escuela Historia, la Universidad de San Carlos contra el Ministerio de Cultura. Porque el Ministerio de Cultura inició una serie de festejos del Bicentenario y la primera actividad que hicieron fue una actividad de celebración con danzas mayas, en el sitio arqueológico de Ixinché, que fue uno de los primeros centros urbanos. Eso es contradictorio. Era un sitio que fue dominado por los españoles y donde hubo una guerra cruenta y violenta. Se usa como un sitio para bailes indígenas, para una folclorización de los pueblos indígenas de Guatemala y encima decir viva Guatemala como nación. Entonces nosotros dijimos no, esto es una distorsión de la historia completa. Entonces en el caso de Guatemala sí ha habido un cuestionamiento muy fuerte porque nosotros públicamente nos pronunciamos en contra de los festejos del Bicentenario y por otro lado también el Ministerio de Cultura ha manejado un presupuesto importante. Ya no pudo hacer los festejos, aunque estuvieron necios ahí que querían hacer un montón de festejos, ya no los pudieron hacer y destinaron también parte de ese dinero a construir parques del Bicentenario. Entonces dijimos nosotros no a los parques del Bicentenario, usen ese dinero en vacunas. Entonces esa fue una cuestión muy fuerte. En el caso de El Salvador, a última hora la que fue anteriormente Ministra de Cultura Suecia y Callejas solicitó un millón de dólares para los festejos del Bicentenario. Las críticas fueron enormes también al respecto y al final fue una celebración deslucida. En el caso de Honduras creo que el gobierno hondureño le puso poca importancia a este tema. Quienes creo que tuvieron un papel más activo y creo yo de resaltar, ¿verdad? Fueron los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que hicieron muchas actividades sobre el Bicentenario, pero de divulgación, fíjense, para el público en general. No unas charlas tan especializadas como las que hemos impartido varios en distintos espacios, sino han hablado de una manera mucho más didáctica para un público en general sobre qué estamos celebrando y qué estamos conmemorando y sobre qué aspectos tenemos que reflexionar. Incluso actividades en los parques y todo. Muy interesante lo que hicieron los colegas en Honduras. Y en el caso de Nicaragua, pues sí, mención al Bicentenario, ¿verdad? De Centroamérica, pero nada más porque Nicaragua está bajo una convulsión política importante, ¿verdad? Es muy difícil tener una idea exacta de lo que está sucediendo en el sentido de que tiene enfrentados a nuestros colegas, ¿verdad? Ese tema, para empezar. Costa Rica es un centro muy importante en este momento de reflejo, ¿verdad? De lo que está pasando en Nicaragua porque hay un exilio importante en Costa Rica de nicaragüenses en contra, ¿verdad? Del gobierno actual en Nicaragua. Y es una situación bastante difícil que deslució todo lo que tiene que ver con el Bicentenario. Y en el caso Costa Vicencia, yo creo que desde hace algunos años, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, se han ido haciendo algunas publicaciones donde se está reflexionando ya sobre este tema, ¿verdad? Recuerdo uno de los primeros libros dirigidos por los colegas Ronnie Viales y David Díaz, Las Huellas del Bicentenario, uno de los primeros libros que se publicó mucho antes de que se hablaran de estas conmemoraciones bicentenarias. Después se empezaron a publicar otros libros sobre la historia de las desigualdades sociales en América Central o las implicaciones económicas de la independencia. Hay un proceso de reflexión previo a todo este ciclo de conmemoraciones que me parece muy importante y que ya en este momento, ¿verdad? Tiene que ver con otra reflexión. Incluso en el Museo Juan Santa María también se hizo un evento muy importante del que se hizo una publicación donde se empezó también a reflexionar sobre el lugar de Costa Rica en el Bicentenario. Pero si vemos las actividades oficiales también del gobierno costarricense, muy orientadas en esa idea de Bicentenario Fundación de Costa Rica, no tiene nada que ver en absoluto. Costa Rica se funda posteriormente. Entonces, como ustedes pueden ver, al igual como fue la independencia de Centroamérica y al igual como se celebró el centenario, que sobre eso han salido algunos libros, sobre todo el colega Héctor Lindo, cuando arribamos al centenario de la independencia en 1921, se acaba de publicar el libro que fue la tesis doctoral de la doctora Patricia Fumero también sobre este tema en América Central. A lo que estamos asistiendo en la actualidad también, así como la independencia fue un proceso diferenciado en la región centroamericana, también la celebración del Bicentenario. Ha sido un proceso totalmente diferenciado que muestra, y con eso voy a terminar con la idea que dije al principio, que los centroamericanos tenemos una historia común, pero también tenemos diferencias. La unidad centroamericana no es inevitable, pero también hay que trabajar mucho para conseguirla, y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿verdad? Sería muy beneficioso, no solo para los centroamericanos, sino para el mundo, que Centroamérica fuese una región económica primero, que eso no se ha logrado, y después una región política común, ¿verdad? Que nos permita tener una unidad política dentro de nuestras diferencias, cuestión que no es fácil conseguir, pero creo que es un camino posible, ¿no? Nosotros tenemos una historia común, y ahora el gran reto es poder buscar la manera de tener un camino común hacia que Centroamérica sea una región donde todos nos sintamos incluidos, y que todos tengan mejores oportunidades, con una mayor justicia social, y donde Centroamérica sea una región también promisoria, y ya no una región de incertidumbre, ¿por qué? Con eso quiero terminar, ¿verdad? Estamos en un tiempo de un bicentenario que yo le llamo, ya como una manera personal, el bicentenario de la incertidumbre, ¿verdad? Y es un reto que tenemos en actualidad, sobre todo con esto de la pandemia. Estas son las ideas que quería transmitir un poco el día de hoy, espero que hayan sido de interés para todos, reitero mis disculpas por las dificultades técnicas, pero esto así es, ¿verdad? La ventaja es que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Por esto de la virtualidad, y ya sabe uno cómo tratar de ir resolviendo estas cuestiones. Les agradezco mucho la invitación a los colegas, y estoy a disposición. Muy bien, entonces abrimos el espacio para preguntas. No sé si Rosa, ¿tendrás alguna pregunta ahorita en este momento? Sí, bueno, tengo aquí sí algún comentario que quería hacer, pero no sé si los públicos, los estudiantes, o incluso por aquí tenemos a doña Carmela Velázquez, está entre nuestros espectadores, si alguno quisiera hacer algún comentario, antes de tomar yo la palabra. Por un momento, no han aparecido ninguna pregunta. Doña Carmela levantó la mano, pues le podemos abrir el micrófono. Ah, buenísimo, claro. Un momento, ya le abro. Listo, doña Carmela ya. Vamos a ver, voy a activar audio. Ajá. ¿Dónde está? Carmela, ¿ya puede activar el audio? Tal vez. ¿Y la cámara también la puede abrir? No, no la veo aquí abajo ahora. El audio está abierto, ¿me oye? Sí, señora. Aquí la escuchamos, sí. Sí, el vídeo es el que no, no sé por qué no se puede abrir, pero adelante. Bueno, pero aquí es lo de menos. Bueno, José, muchas gracias y como siempre, un gran gusto escucharte. Me parece magnífico eso de la proyección y el asunto de México, si estuvimos unidos o no estuvimos unidos, ahí hay que estudiarlo más. Yo he entrado en todas las actas de Cartago y mi posición, muy personal, ¿verdad? Es que nosotros, Costa Rica nunca llegó, porque una vez, porque no hubo plata y la otra porque vino un temblor. Entonces, nunca se pudo llegar a votar, pero para decirte, eso tendría yo que estudiar más. Vos sabes que yo siempre ando por el lado de la iglesia y una de mis preocupaciones, como viste, es qué pasó después de la independencia con la iglesia y la santa sede. Para llegar a una buena relación, pero tu proyección hacia ahora me parece sumamente importante hacia estos muchachos con los que yo he tenido una cierta relación. Y que, bueno, de lo que está pasando en estos momentos en Centroamérica, que es muy complejo, José, muy, muy complejo. Nosotros nos estamos enfrentando a unas elecciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Y eso nos tiene, pues, preocupados, porque es un cambio muy grande en nuestra institucionalidad, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a esta cantidad de candidatos, para hablarlo así más claro. Bueno, José, de nuevo te felicito y siempre es un gran gusto escucharte y que por lo menos ahora con lo Zoom nos podemos escuchar en los diferentes campos. Muchas gracias. Decía que era suficiente con tener un dominio sobre el territorio de la parte norte de Centroamérica, ¿no? Y que el resto de países fueran uniéndose, ¿verdad? Proceso que nunca se completó. Por tanto, incluso la situación de la anexión a México para el caso hondureño, nicaragüense y costarricense es meramente nominal y anecdótica. Y eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que ese sí también fue un proceso que definió lo que Centroamérica es hoy y fortaleció, ¿verdad? Ese regionalismo que dio al traste con el proyecto de la Federación Centroamericana. Ya desde ese momento se estaba empezando a gestar. Y sí, yo creo que la perspectiva actual es muy importante y ha estado ausente muchas veces en los eventos y en las actividades que se han desarrollado. Todo es estar hablando, como lo dije, del siglo XIX y no hablar de la proyección actual. Y más de caer en un actualismo, ¿verdad? De hablar solo de la actualidad, es importante ver la mirada que la historia nos aporta a lo que estamos pasando. Y creo que lo que estabas diciendo sobre ese temor y temblor que hay en Costa Rica con las elecciones forma parte de esa crisis, ¿verdad? De un modelo institucional que se cree consolidado y que no lo está, ¿verdad? O que en algún momento también, como decía Alberto Torres Rivas, ¿verdad? Las democracias pueden también depreciarse, pueden también desvalorizarse, ¿no? Y porque la democracia es una idea perfectible. No se ha encontrado un sistema que nos dé mayor participación política a los ciudadanos, pero igual también se puede corromper, ¿verdad? Se puede degradar y se puede también tergiversar, que es lo que también ha estado sucediendo. Y en el caso de Costa Rica, sí, es la crisis también de un modelo. Incluso cuando se da el golpe de Estado en Honduras, a Manuel Zelaya Rosales también cae un modelo que los hondureños creían bien establecido, que era su sistema bipartidista, ¿no? Se cayó por completo, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante hacer esa lectura. ¿Por qué razón? Porque también la tendencia en la historiografía y en la historia política ha sido esa. O sea, ya no está tan preocupada de las narrativas, sino de un punto muy importante y que está muy fuerte dentro de la historiografía, sobre todo los que hacemos historia política, y es la historia de las culturas políticas. Y ahí el tema nuestro, ¿verdad? Porque es un tema mío también de la iglesia, tiene mucho que decir, ¿verdad? Y eso lo sabes muy bien, ¿verdad? Y la iglesia tiene un papel central en la formación de las culturas políticas centroamericanas actuales. Es muy interesante, ahí para meter un poquito la cuchara, la idea que nos decía de que no hay liberales y conservadores, sino un liberalismo radical y un liberalismo más central y moderado. De hecho, aquí en Costa Rica se habla de que el costarricense en general vota mucho a centro, ¿verdad? No tanto a izquierda o a derecha. Pero de repente se me abren los ojos y bueno, resulta que está pasando lo mismo que pasó hace años, ¿verdad? Donde al final se crean grupos que buscan imponer su visión. Lo vimos mucho en las elecciones pasadas, ¿verdad? Sí. Y ahorita la oferta, en realidad uno no puede decir, dentro de ese espectro de izquierdas a derechas, si en realidad hay algún partido por esta misma crisis que usted mencionaba, de crisis de representación, donde uno pueda, primero, verse reflejado y segundo, que de verdad, y es cierto que es de derecha o de izquierda, ¿verdad? O sea, es muy particular cómo la historia se empieza a repetir. Yo tengo una consulta, no sé si Rosa... Sí. Ok. Usted nos habla, digamos, si uno se pone a ver en estos elementos comunes del pasado, ¿verdad? De los estados centroamericanos. Incluso ahora mismo, yo hace un par de días estaba hablando con un compañero salvadoreño, y donde hay dolencias, digamos, a nivel país, que son muy parecidas a las de Costa Rica. Y en el pasado también vemos que sufrimos más o menos problemas muy parecidos. Este... Porque es que no nos llegamos a poner de acuerdo como estados. Porque nunca logramos... Bueno, digamos, existe el Parlacén, pero Costa Rica no pertenece al Parlacén, ¿verdad? Por decisión propia. Pero igual, uno desde afuera del Parlacén, uno no ve como que todo funcione como relojito, digamos. Porque es que a pesar de que tengamos problemas muy comunes en la región, no logramos ponerlos de acuerdo entre estados. Sí, esa es una pregunta muy difícil, ¿verdad? De por qué no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que hay que entender que los recelos mutuos que ha habido entre los países centroamericanos, sobre todo que fue un recelo primeramente hacia Guatemala, pero que después también es recelo entre los países por distintos aspectos, ¿verdad? Sobre todo por un proceso de definición de fronteras, un proceso donde algunos gobernantes también querían imponerse sobre el resto de la región, ¿verdad? Sobre todo esto fue más fuerte en el segundo periodo liberal. El único momento donde Centroamérica pues tiene que trabajar unida es con la invasión filibustera, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica es un episodio al que se le da una gran importancia, ¿verdad? En la historiografía costarricense. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, es una mención, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me quiero referir? Lo que sucede en este momento en América Central es de que se generan una serie de recelos mutuos, se generan una serie de suspicacias, que son las que dan lugar también al afianzamiento del regionalismo y a la fundación de pequeños estados. Entonces, ya desde ese momento, ese espíritu, ¿verdad? De, vamos a decirle, partición nacional, ese espíritu de definición nacional que tiene que ver también con mi diferenciación respecto al resto, ¿verdad? Es el que no ha permitido realmente pensar la idea de Centroamérica como una nación, ¿verdad? Ahora la gran pregunta es qué tipo de nación, ¿verdad? Es una nación de naciones, es una nación unificada, etcétera. Pero sí, creo que los recelos y también intereses de las élites, ¿verdad? En aquel periodo que lograron abonar a ese nacionalismo, ¿verdad? De pequeños estados, es el que no ha permitido que Centroamérica sea un proyecto de unidad política. Más allá de esas romantizaciones de Centroamérica como una sola patria, etcétera, no. ¿Cómo lograríamos nosotros realmente tener una unidad económica y posteriormente buscar un modelo de integración política? No le hablemos de unidad política de una república de Centroamérica, sino un modelo de integración política donde cada estado contribuya para el bienestar de todos. Es una cuestión bastante difícil, pero es un proceso de larga duración. Esos recelos, divisionismos y nacionalismos es un proceso de larga duración y creo que por eso hasta el día de hoy se terminan imponiendo, ¿verdad? Y es algo pues realmente hasta contradictorio, ¿verdad? Porque al final somos estados bastante pequeños que podríamos potenciarnos mucho más bajo una integración, ¿verdad? En un solo proyecto político. Rosa. Sí, voy. Muy bien. Bueno, lo mío básicamente era un comentario, bueno, primero que me parece realmente muy interesante cómo la charla nos lleva desde un contexto de 1820, bueno, de 1812, de las Cortes de Cádiz, y ver cómo son procesos que van, digamos, van en cadena hasta poder comprender lo que tenemos hoy. Bueno, eso quería relacionarlo con, bueno, un poco con la parte de arquitectura y en el sentido de que usted aquí al final decía, bueno, podemos hablar del nacimiento de un estado hasta, bueno, hasta en el caso nuestro, pues sería 1848, exacto, con José María Castro Madriz y la Fundación de la República. Y es interesante porque efectivamente, digamos, en arquitectura, si uno llega y dice, bueno, es que 1821 termina la colonia, inicia la república, pero es que también en arquitectura los cambios son paulatinos. Y efectivamente, entre 1821 hasta 1850, en el caso nuestro, San José, bueno, las ciudades principales, Cartago y San José, que estaba ya, se había fundado y estaba tomando fuerza, que luego llegaron a ser la capital, tienen una continuidad colonial en arquitectura. O sea, seguimos viendo la misma escala de los edificios, los mismos sistemas, materiales constructivos, y el cambio principal ya lo vamos a ver a partir de 1850 en el gobierno de Juan Rafael Mora, precisamente cuando ya, luego de todo este periodo convulso que se da de que si somos el Imperio Mexicano, de qué vamos a hacer, cuál va a ser la capital, finalmente se consolida San José como capital, pero eso está en 1850 que empezamos a ver ya, por ejemplo, el lenguaje neoclásico, que va a ser impulsado por precisamente estas élites, ¿no? Que ya luego vendrá el tema del café, esa relación con Europa, de las nuevas ideas. Entonces, sí, es importante ver lo que en todo son procesos, o sea, que no es que ya, también en el caso de arquitectura ya el 16 de septiembre de 1821 todo cambió, no, sino que dentro de estos procesos políticos vamos a ver cómo la arquitectura también se vuelve un medio, para expresar esas ideas, fue que usted al inicio hablaba de los lenguajes políticos de modernidad y cambio, y en este caso, esa arquitectura que empieza a parecer neoclásica en 1850, es precisamente, pues, parte de ese lenguaje, de ese cambio, y ese estado que empieza a conformarse a partir de ese momento. Entonces, viendo todos estos procesos en forma paralela, la arquitectura también es un medio para ver cómo se reflejan esas ideas en el espacio urbano, en las ciudades. Y si hacemos el mismo ejercicio de irlo trayendo más hacia acá, repite el ciclo con la Segunda República, en Costa Rica. En el caso de que, bueno, veníamos con esto neoclásico, pasa lo que pasó en 1948, y empieza un nuevo modelo de estado que todo lo anterior a la Primera República es despreciado, digamos, y de hecho destruido para construir las nuevas ciudades. O sea, físicamente se da ese cambio. Y hay mucha destrucción de nuestro patrimonio por esta misma idea, digamos. Entonces, al final, igual, se vuelve a repetir el ciclo, digamos, de que de lo colonial, se destruye lo colonial, se construye a partir de estilo neoclásico, y de hecho hay documentación donde se dice, digamos, las escuelas van a estar construidas de esta manera. Y luego viene la Segunda República y pasa exactamente lo mismo, y vemos mucha destrucción de nuestro patrimonio. Entonces, si uno se pone a reflexionar, uno ve esos ciclos, ¿verdad? No solamente políticos, sino también en la construcción de nuestras ciudades. Y entonces, de ahí la importancia de tener toda esta contextualización para que podamos entender todo lo que la arquitectura, además de ver, bueno, sí, cómo cambian, cómo se introducen nuevos materiales, cómo vienen nuevos lenguajes, pero cómo también hay un tema de lo que transmite esta arquitectura. De los simbolismos que están ahí ya implícitos en esta arquitectura, que son reflejo de estos contextos políticos, y, bueno, sociales, económicos, de estos procesos. No es gratuito que nosotros tengamos la Avenida Segunda como la tenemos, sino por ese cambio político. Y así cuando uno se pone a revisar el porqué de las cosas, tiene su reflejo político. nuestra manifestación arquitectónica de Guadalajara. Exacto. Ok. Y yo no sé si alguno de los estudiantes tendrá alguna pregunta, compañeros, compañeras del curso. Ok. Una pregunta más, si existiera. Y a mí en lo personal me parece muy enriquecedor siempre estas reflexiones que parecieran que están desligadas a la arquitectura. Pero tenemos que recordar, y se ve en Introducción a la Arquitectura, que esta construcción del espacio está ligada a la identidad. Y esta construcción de la identidad efectivamente es por, si me equivoco, me corrigen ustedes, por una construcción política. ¿Verdad? No es gratuito que uno se identifique con algo en especial. ¿Verdad? Incluso sea consciente o inconscientemente. Es decir, hay un autor, ahorita no me acuerdo el nombre, que habla que uno en el espacio arquitectónico se ve influenciado por este, pero también uno puede influenciar el espacio. Entonces, si hay una sociedad que decide ciertos valores, lo transmite a ese espacio, y el mismo espacio ya construido permite el continuo o la transmisión de la idea, digamos, de la idea que se mantiene, digamos, o la que se impone. Entonces, para mí es súper interesante poder entender procesos políticos que dan resultado y ligarlo a resultados concretos urbanos, digamos. Sí, es un poco la idea de los arqueólogos, ¿no? De que todo espacio, ¿verdad? Es un espacio de socialización, ¿verdad? Ellos tratan de hacer siempre esa prospección, ¿verdad? De todo ese espacio que hay, ese es un espacio de socialización, donde ha habido una dinámica humana, donde ha habido una interacción, donde ha habido precisamente lo que decía José Pablo, una construcción de identidades. Y sí, definitivamente, también los cambios en la construcción y en la exposición del espacio tienen que ver también con el arribo de esos lenguajes y conceptos políticos, ¿no? De modernidad, ¿verdad? Porque todas las capitales centroamericanas, de manera diferenciada, por supuesto, pero todas tuvieron esa idea de reflejar, ¿no? Una modernidad, unas más que otras, ¿verdad? Unas lo consiguieron, otras no. Y bueno, no sé qué pasó en Costa Rica ayer con el tema del 12 de octubre, ¿no? Pero aquí quisieron votar la estatua de Colón, ¿verdad? No pudieron y votaron la estatua, la escultura, ¿verdad? De José María Rey Navarro, es una escultura ya que tenía más de 100 años de estar ahí y que fue el que tuvo esa idea de modernidad, ¿verdad? De hacer el Paseo de la Reforma en Guatemala, etcétera, etcétera. O sea, ahí están todos, todas esas interacciones con esos lenguajes y esos conceptos de modernidad que vienen desde este proceso, donde supuestamente, como bien apuntado, la doctora Malabás y esa idea de que pasamos nosotros del antiguo régimen a la modernidad de un día para otro, ¿no? Ese es un proceso, ¿verdad? Donde, como dice bien la colega Sumer Abendaño, se van intrincando, ¿verdad? Esos lenguajes del antiguo régimen con los lenguajes modernos y ahí está el resultado y la arquitectura es un ámbito privilegiado para ver estas interacciones y estos cambios. Muy bien, bueno, entonces, si no hay más preguntas, ahí lo dejamos por hoy. Más bien, primero, agradecerle de mi parte del punto de encuentro y de parte de la doctora Yaneda Alvarado, que tuvo que retirarse por compromisos previos, agradecerle la presencia en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esperamos volverlo a tener y ojalá presencialmente como invitado en algún momento acá en Costa Rica. Rosa. Sí, no, muchísimas gracias, profesor, por aceptar compartir con nosotros esta mañana. Ha sido de gran provecho admitidamente para entender todo este contexto y pues sí, esperemos poderlo tener de nuevo y poder recibirlo acá en Costa Rica. que también yo sé que es un país que ustedes ya conocen muy bien, ha tenido la oportunidad de trabajar por acá y será un gusto poder recibirlo nuevamente. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Perdón? No, nada más comentario a los estudiantes que nos vemos a las 10 en Teams. Vamos a hacer un receso. Listo, buenísimo. Entonces, nos vemos y muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y buen día para todos. Gracias, hasta luego. Gracias.